Un hombre tranquilo, mesurado, ha hablado sobre el partido de Argentina-Uruguay, de Argentina-China. Sí, fuimos a buscar un análisis sesudo. Qué lindo que nos lo hemos conectado. Tranquilo, relajado. A ver qué pasó, Esteban. Te vio al aire, pidió cámara y dijo yo quiero bajar un poquito los decibeles. Está muy bien. San Filipo. Agarrate. El técnico no sabe nada. Ocurrió tal cual, él lo planificó. No llegamos nunca al arco. Y como fue siempre un número dos, un tipo de medio pelo jugando al fútbol, no lo entiende lo que es el fútbol. ¿Me entendiste? No lo entiende. Como un marcador central no entiende lo que es el fútbol. Argentina no jugó bien, jugó muy mal. Y espero que lo entiendan los jugadores. Porque el medio campo tampoco funcionó. Entonces, muchachos, pónganse la fila que hay un país que lo busca. Y además, tienen la suerte de que Putin, el presidente ruso, va a venir a buscarlo él a Messi para llevarlo para allá. Aunque juegue solo. ¿Por qué? Porque económicamente, al mundo entero y a Rusia, la venta de camisetas, pelotas, firmas y qué sé yo, es solo con Messi. Alejo, yo estoy de acuerdo. ¿Usted? Estoy de acuerdo. Un número dos. Está tranquilo, Sanfi. Pero es un número dos. Estaba más enojado usted. Pero, ¿cómo no voy a enojar con este vendedor de humo que se llama Bausa? Luego vendedor de humo. No, nos salvamos como país si vendemos humo. Pero no, no.